y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a canal de marvel ultimate alliance 3 en el día que lo siento pero esta guía la llevo tiempo haciéndola no me la ha dejado subir editada a youtube voy a hacer lo menos editada porque ya es un poco en plan de desesperación a ver si así puedo terminar de subirla compañeros y no es ni más ni menos que la guía de magneto vale tenemos aquí nuestro señor amigo magneto que lo primero que tenemos que destacar es que tiene una resistencia bastante fuerte para ser un personaje de castelo personaje como veis tenemos el atributo de vuelo y vamos a ver por cierto las skins vale tenemos la skin que desbloqueamos y luego tenemos la skin normal vale está la skin normal y luego tendríamos esta que yo diría que está inspirada en secret world vale en las guerras secretas tiene así un poco el toque a la que tiene en secret world espero no equivocarme vale como lo tengo equipado le tengo daño energético subido y especial como veis pese a ser un personaje de castelo que vamos muy 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 bien no desarrolla mucho en lo que es la habilidad especial por lo tanto la potenciamos un poco porque es un personaje que si le vamos a castelo flipáis como veis le meto daño energético le meto barra de especial daño energético aquí le subió la vida porque el iso es así vale y daño energético más y más durabilidad que no le va nada mal porque también va un pelín flojo pero bueno siempre os digo que intentes buscar los picos más altos y potenciar esos picos para que vuestro personaje sea op vale no sea un personaje normal un personaje básico potenciar los picos mayores para que vuestro personaje sea mejor vamos a hacerle un pequeño vistazo a sus ataques tenemos en primer lugar atracción para fatal creo un carro y un campo madre mía como estamos leyendo hoy compañeros creo un campo gravitatorio que explosiona al caer mantén pulsado para apuntar y ampliar el área de efecto tipo de ataque normal es energético en sinergias de explosión daño c desequilibrio c uso pc vale luego tenemos ahí las ventajas consume menos peba hacia más la barra de equilibrio inflige más daño mayor resistencia interrupciones deciros que este ataque viene ultra bien porque lo que no nos pone ahí que pasa es que se atraen a los enemigos es decir o es éste no este es éste es el que hace de retroceder los enemigos los hacer que luego se atroce este mete un área bastante tocha por lo cual tendríamos que tenerlo en consideración vale yo sabéis que el que más uso es el amo del magnetismo también uso bastante pulso electromagnético vale este lo uso menos porque lo podemos es repetitivo pero no lo termino de ver tan tan positivo como los demás pero bueno vamos a hablar ahora de él escombros letales reúne los escombros de la zona y los arroja hacia adelante contra sus enemigos pulsa repetidamente para seguir atacando tipo de ataque contundente tipo de sinergia ráfaga daño c desequilibrio e uso de pc vale consumo menos p hacia la barra desequilibrio bueno esto como es en todos no los vale vale la bonificación por mejora sinceramente no me gusta este ataque a mucha gente le gusta hasta que los ataques que son así después una vez los castellas son espameables a mí no me gustan y me parece que les falta demasiado daño para que lo tenga en consideración decir tío lo recomiendo pero ya os digo que si no tenéis puntos suficientes ahorraros los en este porque tampoco es tanto hecho vale luego tenemos el pulso electromagnético ataca a la zona a su alrededor con una onda de choque magnética que hace retroceder a los enemigos entonces este es el que atrae y este es el que empuja vale este es el que me gusta este es muy bueno y sobre todo cuando lo tengáis de compañero vale en el momento que veáis que está utilizando el ataque de atracción fatal ir para allá vale porque hay atrae a los enemigos y vais a preparar unas escalchinas brutales este está muy bien porque aparte es más defensivo y el área es yo creo que es un poco mayor este va un poco enfocado hacia delante mientras que este va hacia todos los lados vale ataca la zona a su alrededor con una onda de choque magnética que hace retroceder a los enemigos tipo de ataque energético tipo de sinergia golpe daño c desequilibrio c uso de pece no estoy de acuerdo en lo que pone muchas veces el daño el desequilibrio y los usos de pe bueno bueno el uso de pe vale más o menos de acuerdo pero me parece que hace un daño bastante bastante a tener en cuenta vale pasamos al siguiente y último a modelos magnético del magnetismo crea dos grandes bolas de escombros y las lanza contra los enemigos que tiene delante tipo de ataque contundente tipo de sinergia golpe si por ejemplo vais a utilizar más este ataque porque por ejemplo estos dos como utilizan energía energético por eso le tengo puesto energético que son los que dos básicamente más uso vale si vais a utilizar este obviamente meteros algo de contundente no os recomiendo vale para nada por ejemplo si metéis contundente que utilicéis más estos dos ataques y si os metes energético como lo llevo yo vale yo personalmente prefiero energético pese a que aquí este sea daño a vale fijaros que estos son desequilibrio cc y aquí tenemos desequilibrio e y desequilibrio de por lo tanto es inferior aunque sí que tengamos esa superioridad en el daño crea dos grandes bolas de escombros y las lanza contra los enemigos que tiene delante sin más me parece un daño bastante bueno un ataque bastante a tener en cuenta simplemente eso que tenéis que daros cuenta de que este es contundente y estos dos son energéticos estos dos los estamos potenciando este no vale por lo tanto vamos a verle ahora un poquito lo que viene siendo a ser los grupos y recomendaros desde mi punto de vista los grupos vale lo tendremos aquí lo tenemos en patrulla x aquí yo sinceramente lo tengo muy claro con que lo llevaría llevaría magneto nightcrawler que no me acuerdo ahora cómo es el nombre el español cíclope y coloso sin más otra combinación que podría ser para aquí magneto deathpool tormenta y lobezno vale un poco jugar con todos o tormenta lobezno psylocke y magneto pero por ejemplo nunca llevaría magneto cíclope magneto tormenta combinan bien pero claro daros cuenta de que son dos casters personajes que van a distancia por lo tanto si vas a llevar tormenta magneto yo llevaría después lobezno fijo y un deathpool sabes un poco de regeneración para un poco salvarte el culo o o coloso vale un poco de regeneración para salvarte el culo de que tormenta y magneto cuidado luego tendríamos aquí en villanos que éste sí que estamos éste está ultra claro yo de aquí quitaría deathpool vale y jugaría con los cuatro aunque daros cuenta que por ejemplo deathpool magneto lo tenemos aquí la sinergia lo tenemos en sinergia doble vale por lo tanto teníamos esa doble beneficio ese doble beneficio que a lo mejor pues también nos interesa pasamos al siguiente grupo madre mía antihéroes veis volvemos con magneto deathpool a ese combo luego tendríamos a motorista fantasma que también quedaría muy bien con él el sablóston no lo recomiendo ni os digo ni que sí ni que no porque no la tengo la tengo al 100 pero no la tengo suficientemente probada para deciros con qué grupo quedaría bien sí que por ejemplo diría que combina muy bien con electra vale pero es que aquí yo es que lo tengo claro magneto deathpool venom wolverine lobezno perdón que es que me salen los nombres que me sé vale y creo que no tiene más sinergias no vamos a comprobarlo pero yo diría que no tiene más sinergias así mira tenemos fuerzas de la naturaleza tormenta star lord magneto y este grupo es muy 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 bueno pero no si eres nuevo te explico porque tormenta star lord magneto y cristal son personajes con bastante poca vida lo que nos sube aquí es el especial o sea que vamos a tener muchísimo muchísimo daño pero teníamos que tener mucho mucho cuidado porque estos personajes tampoco tienen mucha defensa por lo tanto tener cuidado si lleváis este grupo vale y ahora sí que yo creo que no tiene ninguno más nueva patrulla x no está aquí ah pues está aquí mira metal es pesado que grupo más bueno tú claro es verdad que este son de los dos grupos últimos que hicieron metales pesados magneto lobezno iron man y coloso sin más me parece un grupo brutal muy 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 bien hecho porque magneto combina muy bien con iron man a lo vez luego tendremos esa combinación con dos personajes cuerpo a cuerpo como es lo vendo y coloso así que ultra recomendable esta vale la verdad es que tiene muy buenas combinaciones a tener en cuenta por cierto yo llevo esta combinación porque como veis esto los estoy subiendo de nivel vale y vamos a ver un poquito el personaje para que le veáis los ataques le veáis un poco como deberíais más o menos utilizarlo me voy a meter una pantalla que es un poco locura ya sabéis que mira me voy a hacer esta porque siempre hago la misma y estoy un poco harto de hacer la misma así que vamos a hacer esta compañeros es un personaje que tenéis que medir mucho la distancia no podéis jugar a lo loco no lo podéis jugar en plan a lo salvaje porque pilláis vale o sea sinceramente sin más si vosotros vais a lo loco es un personaje ya lo digo es muy 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 fácil que pilles por lo tanto y aparte os digo que es un personaje que también es importante que lo llevéis en el equipo aunque no lo utilices vosotros que lo llevéis en el equipo porque ese ataque que tiene por ejemplo con el golpe fuerte atrae a los enemigos y te los deja colocalizaditos todos para que hagas pim pam pum a la los derrotes con el personaje que estés llevando y os digo es un personaje ultra ultra bueno porque mira por ejemplo utilizamos el golpe pesado vale una vez y les ha juntado todo aquí para luego tenemos este ataque que es el que lanza las rocas hacia adelante este otro que es el que crea la onda expansiva vale que fijaros por ejemplo en estas situaciones que estamos rodeados por una onda expansiva y para casa luego tendríamos este otro que es el que reúne a los de los enemigos fijaros lo reúne le pega un petardazo luego este que es el que os digo yo que es espameable le podemos repetir tantas veces pero es que sinceramente no me parece tan exageradamente bueno como para recomendarlo por eso os digo que mejor la otra y eso la manera de jugarlo es un poco alejado colocarlos con el botón del ataque fuerte este y luego pues le lanzan las pelotilla esta por cierto desde cuando salen tantos cofres aquí madre mía que de cofres han salido no salen siempre tantos cofres mira otro no sé por qué no los habré cogido que pero voy a pillarlo a ver qué pasa veis lo que os digo del daño o lo revienta muy 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 fácil ves pero los pones juntos pum petardaco que se lleva ojo ojo que pillamos a ver si le cargamos la habilidad especial pero mira todos juntitos mira tiramos la habilidad especial para que veáis cuál es la habilidad especial crea un área ese área es magnética es decir todos los enemigos van hacia esa zona así que intentar tirarla siempre no como lo acabo de hacer yo así que no hacerlo bien y donde estén al lado aliados vale ojo cubo experiencia de xxl macho mira veis yo lo que recomiendo solo es esto pillar como un condenado si era eso no vale ahí vamos os recomiendo esto veis ahora mismo por ejemplo que tengo spider buen ya lo que es cerca lo tiró cerca y fijaros el estropicio que hacemos en un momentito sabes pum para casa todos a la recoger los beneficios es ahora venimos por aquí tiramos uno de estos toda la zona para lante hacemos limpieza es que la verdad es que es un personaje muy divertido muy fácil de jugar en el momento que le pillas un poquito el rollo sabes yo os lo recomiendo que lo probéis si no lo habéis subido de nivel todavía que me digáis tío pues es que todavía no lo tengo no es porque pues dale caña dale caña compañero que le vas a coger un cariño que flipas mira ya verás tú un ahora venga vamos a hacer otro grupito por aquí otro grupito por aquí y venga ah pues no me va a dar tiempo a hacer otro grupito madre mía veis compañeros pues esta es mi guía siento no poderos hacer la mejor calidad no hacerlo un poco más editado pero ya os digo que youtube no le ha salido de las veladeras uy le he dado a reiniciar sin querer bueno pues nada espero que os haya gustado si es así no dejéis andar de edito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur perú